¡Muy, pero muy buenas noches! Bienvenidos a Palabra del EUCO. Siempre trato de recomendarle, como hacen todos los conductores, que no se pierda el programa. En este caso se lo hago especialmente porque tengo la impresión de que hay algunas cosas que son bastante novedosas y que le van a resultar de mucho interés vinculada a la vida política, por supuesto. Le presento de inmediato a los invitados de este programa, a los ciudadanos en su carácter de ciudadano. Está un verdadero prócer del rock and roll, guitarrista, bajista, compositor, Emilio del Guercio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Apenas ha hecho algunas cosas con Espineta, por ejemplo, Almendra, Aquelarre. Pero ¿por qué lo hemos traído? Ha tenido el coraje y la valentía de ir contra la corriente. Ha sido toda su vida peronista, toda su vida peronista. Y sin embargo, este fin de semana, él no, pero circuló un video que él se lo mandó a sus amigos donde explica por qué no va a votar al kirchnerismo, por qué no va a votar al peronismo después de toda una vida con pensamiento y con ideología kirchnerista. De alguno de esos temas y las consecuencias que eso ha tenido en las redes, por supuesto. Después vamos a hablar de ese tema. Está tal vez uno de los fiscales emblemas de la justicia independiente y honrada como es el fiscal José María Campagnoli. Muchas gracias por estar aquí, Campagnoli. Vamos a hablar de todo lo que está pasando. En la justicia argentina están pasando muchas cosas y muchos anuncian que van a pasar muchas cosas. Y por supuesto, el trabajo permanente de este verdadero equipo de los sueños que me acompaña, Adriana Amado, la licenciada, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ella va a tratar de explicarnos por qué al argentino no le interesa el tema de la corrupción. Por qué a los argentinos no le interesa el tema de la corrupción. Bueno, el profesor Martín Tetás. Hola Alfredo, buenas noches. El fondo monetario, el fondo monetario, ¿es verdugo o es un salvador para la Argentina? Lo va a contestar enseguida el profesor. Y bueno, el licenciado Federico Andajasi, con un tema internacional, nacional, internacional, porque va a hablar de los sacudones que está sufriendo la iglesia a nivel internacional en el Vaticano, el posible división, un posible sisma en la iglesia del Papa Francisco. Pero déjeme que arranque, como hago siempre, con mi columna editorial, para que usted sepa cómo estoy viendo las cosas en este momento. Mire, yo soy un convencido de que Alberto ya indultó a Cristina. Los Fernández ahora son cómplices de la impunidad que se viene. Lo digo porque el candidato a presidente ya dijo con su cara de piedra que su compañera de fórmula y jefa es una perseguida política y que, bueno, podrá ser altanera, podrá ser soberbia, pero no es una ladrona. Alberto ya hizo su juicio sumario, ya dictaminó, Cristina es inocente, una santa inmaculada. Cristina es soberbia, Cristina es arbitraria, es antipática, me aburría con las cadenas de... Sí, sí, sí. Las cadenas... Ladrona no es, ¿eh? Yo te lo garantizo. ¿Cómo sabéis eso? No, la conozco bien. Ladrona no es. Ladrona no es, dice el profesor de Derecho de la UBA, que en un instante, según mi humilde opinión, se pasó por el trasero un verdadero récord. Cristina, la santa indultada por Alberto, tiene 13 procesamientos, 7 pedidos de prisión preventiva, uno de los cuales fue confirmado, además, por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Alberto no se enteró que Cristina va a tener que rendir cuentas en el banquillo de los acusados, en los juicios orales por el dólar futuro, el pacto tenebroso con Irán, el direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez, los sauces, Otesur, y el más grave de todos, los cuadernos de la corrupción K. Ahora, lo más intolerable es que a Alberto cree, o en realidad le conviene creer, que la causa más alarmante, más pesada y trascendente de corrupción de la historia argentina, es una mentira o es un invento de Clarín y el imperialismo. Hay que ser muy negador y cómplice para ocultar lo que dice el expediente, tal como lo asegura Margarita Stolbizer, a la que no se puede acusar de macrista. ¿Qué dice Margarita Stolbizer? Está todo absolutamente probado. Ella era la jefa de una asociación ilícita. Lo dijo anoche aquí en TN. En esas causas, las pruebas tenían que ver con una asociación ilícita, comandada, liderada por la señora de Kirchner, tal cual la han dicho los jueces, y lo han ratificado las cámaras también, como jefa o líder de una banda o asociación ilícita, que lo que hacía era lavar dinero que venía con un origen sucio y se lavaba o se blanqueaba a través de los hoteles o a través del alquiler de inmuebles. Los muy frívolos todavía le dicen la causa de las fotocopias peyorativamente. Y la verdad es que nunca, jamás hubo en nuestro país un caso de mega corrupción de Estado con un plan sistemático y preciso y con tantas pruebas documentales y testimonios de 31 arrepentidos que pagaron y cobraron ese dinero ilegal. Ahora, la gran pregunta es cómo van a hacer para ocultar o cajonear 172 procesados, de los cuales hay 22 exfuncionarios, 14 testaferros, 136 empresarios. Mire, nadie avanzó tan a fondo con una estafa semejante como los Kirchner. Y nadie investigó tan a fondo esta estafa como el fiscal Carlos de Tornelli y el juez Claudio Bonadio. En los papeles, escuche bien, por favor. Hay 532 medidas de prueba, ¿escuchó? 532 medidas de prueba, hay coimas que tienen toda la ruta comprobada. ¿Quién la pagó? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Quién la pasó a buscar? ¿De qué cuenta bancaria salió el dinero? ¿En qué bolso fue a parar a las manos de Daniel Muñoz en el departamento de la calle Uruguay 1306, donde vivían los Kirchner, para después ir a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos o a la Casa de María Ostoic, la madre de Néstor en Río Gallegos? No son fotocopias, ¿eh? Son confesiones de los que participaron y que luego fueron además absolutamente corroboradas con cruces telefónicos, fotos, filmaciones, patentes de auto, resúmenes bancarios. La gran pregunta que los argentinos debemos hacernos es, ¿cómo va a hacer a Alberto si finalmente es consagrado presidente para indultar efectiva y administrativamente a Cristina? Insisto, políticamente ya le indultó, ya dijo que no es ladrona. Pero ¿cómo va a hacer en la práctica para que Cristina no sea condenada por la justicia? Fíjese, una de las ideas la aportó Cristina Camaño, la fiscal. Estoy de acuerdo con que habría que reformar la Constitución para que el Poder Ejecutivo no tenga el poder, ya no vivo sobre los jueces, sino el poder de endeudarnos por tres o cuatro generaciones sin ningún tipo de control. Yo creo que habría que poner un límite en la Constitución para esas cosas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, estamos hablando de una fiscal que confesó que junto a otros 40 juristas con Eugenio Zaffaroni como jefe, estuvieron estudiando qué cosas se iban a reformar de la Constitución Nacional. Tal vez inventan algún tipo de indulto selectivo presidencial o una amnistía generalizada donde salgan en libertad hasta los canarios de las jaulas, o con la mayoría en el Consejo de la Magistratura, o con la ampliación de los miembros de la Corte, que van a destituir y enjuiciar, y ojo, hasta encarcelar a algunos fiscales y jueces que llevan adelante estas causas. Hoy lo dijo el papá, también juez, el padre de Alejo Ramos Padilla, dijo, estos jueces delincuentes tienen que terminar en la cárcel. Declaraciones que van a estar mañana en los diarios. Juan María Ramos Padilla, el padre de Alejo Ramos Padilla. Mire, la verdad que eso es lo único que se me ocurre, porque ellos no andan con vueltas. A la fiebre de la inflación la combatieron rompiendo el termómetro del INDEC. ¿Por qué no van a poner a todos los jueces en comisión, por ejemplo, y ratificar sólo a los jueces de justicia legítima y al resto jubilarlos, o meterlos presos, como dijo hoy Ramos Padilla? ¿Usted cree que no son capaces de hacer eso? Yo creo que son capaces de todo. Mire, el propio Alberto Fernández lo anticipó, lo dijo desde su propia boca. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día Ercolini, Bonadio, Irursun, Hornos, Geminiani, van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Si Alberto, el que estaba hablando, llega a ganar la elección, bueno, van a tener casi la suma del poder público para hacer lo que se les cante, sobre todo para salvar a Cristina, a Máximo y a Florencia. El resto que se arreglen solos, ¿no? Van a tener mayoría en ambas cámaras del Congreso o van a estar muy cerca. Casi todos los gobernadores van a responder a los Fernández de Kirchner. Muchísimos intendentes también, y ya les dije, con esos números, pueden frenar en el Parlamento cualquier pedido de desafuero o destitución de Cristina. Necesitan los dos tercios de los votos de diputados y senadores para enjuiciar políticamente a una vicepresidenta. Y eso es algo absolutamente imposible de que ocurra. Esa es la madre de todas las batallas, si es, insisto, si es que finalmente el 27 de octubre ganan los Fernández. ¿Cómo le va a garantizar a Alberto, a Cristina la impunidad si las causas siguen avanzando? No les queda otra que dinamitar esos expedientes buscando nulidades, amparos, chicanas, y finalmente cargarse a los jueces. Ya fueron capaces en su momento de secuestrar al hijo del fiscal Eduardo Tallano hasta que finalmente accedió a no apelar un fallo de Norberto Yarvide que decía que Cristina y Néstor jamás se enriquecieron en forma ilícita. En su momento le quisieron cortar la cabeza y la carrera al fiscal José María Campagnoli, aquí presente, al fiscal Campagnoli, por su independencia y por su honestidad. Lo castigaban por hacer su trabajo, pero la movilización ciudadana lo impidió. Todo el mundo sabe que la fortuna colosal que tienen no la hicieron trabajando de sol a sol. Néstor y Cristina son el caso de movilidad ascendente más extraordinario del peronismo. Y Lázaro es uno de los más grandes terratenientes del país y todo pasó en la década robada. Mire, hay un meme que es muy gráfico y tragicómico. Dice así, Michael Schumacher acumuló, ahí lo está viendo, acumuló 49 millones de dólares con 7 campeonatos de Fórmula 1 ganados. Rudy Ulloa acumuló 58 millones de dólares como chofer de Néstor Kirchner. La verdad, uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Y ni hablar del secretario de Néstor, de Daniel Muñoz, que según dice, trabajó toda su vida y acumuló la friolera de 140 millones de dólares. Cumplió con el sueño de los magnates más importantes del mundo. Se compró un departamento en el lujosísimo Plaza Hotel de Nueva York. Le costó la bicoca de 14 millones de dólares. Quería ser vecino de los Rolling Stones, entre muchas otras celebridades, ¿no? Ahí estamos viendo una parte del departamento en el Plaza Hotel. Y ahora están a punto de subastar 30 propiedades de Daniel Muñoz que fueron decomisadas por el juez Claudio Bonadio. Yo me pregunto, ¿cuántas veces ganó la lotería Daniel Muñoz? No se puede creer. Era el cadete de Néstor y murió ultramillonario. Por eso me provocó una gran carcajada triste, sí, una carcajada triste, el discurso de Cristina en la matanza. Allí propuso, entre otras cosas, revisar los costos y limitar la ganancia de los empresarios. Y agregó que ahora solo ganan dinero los empresarios amigos del gobierno. Creo que también en la formación de precios nos hemos dado cuenta que no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios, a la valorización de la economía y a los márgenes de ganancias también. Por allí sobre, digamos, los alimentos y todo aquello que constituye una primera necesidad para la gente. Me parece que hay que discutir en serio. Ahora, yo me pregunto, ¿de quién eran amigos entonces? Que eran socios, cómplices, Testaferro, Lázaro y Cristóbal, por ejemplo. Que justamente la doctora Kirchner diga que esto, la verdad, produce lástima por el país y vergüenza ajena. Durante todo el gobierno los contratistas aumentaron hasta un 60% los costos y muchas veces ni siquiera terminaban las obras. Sobrefacturaron para que el pueblo argentino pagara las coimas y todos se enriquecieron en forma inconmensurable. Los empresarios chorros y la presidenta chorra. ¿Cómo puede hablar tan livianamente de ponerle un límite a la rentabilidad empresaria cuando ella se enriqueció sin límites y en forma ilegal? Nunca ocurrió en la historia algo semejante, un desfalco de esas características. Nunca un presidente, insisto, si es que Alberto llega, tuvo que enfrentar semejante desafío. ¿Cómo hacer para indultar a Cristina pese a que hay tantas certezas sobre los delitos que cometió? La verdad que es extremadamente peligroso que se intente frenar el juicio oral por los cuadernos de la corrupción. Desde lo institucional puede ser letal que se rompa la independencia de los poderes. La sociedad debe estar alerta. El Tribunal Oral Federal Nº 7 todavía no fijó fecha para semejante acontecimiento. Se supone que lo van a demorar hasta después de las elecciones, por lo menos. Si Cristina se consagra vice, los que pueden ir presos son los jueces. Y si Cristina pierde la elección con algún milagro en segunda vuelta, tal vez ahí sí sea desaforada y vaya finalmente a la cárcel. Estamos en vías de que sea abortado algo muy parecido al proceso de Manipulite en Italia o el Abayato en Brasil. Aquí vamos a comprobar la verdadera solidez del Poder Judicial, el coraje de sus integrantes y la contundencia ética de la República. Con el resto del cártel de los puingüinos, bueno, ahí no creo que haya problemas. Julio De Vido, Roberto Barata y José López van a ser entregados prolijamente, atados de pie y mano. De hecho, don Julio, el gerente general de las coimas y el lavado, ya se quejó públicamente de la manera vil en que sus compañeros lo desaforaron en diputados. Bueno, Barata finalmente va a comprender que lo barato sale caro. Es que según las pruebas, él batió todos los récords en el cobro de coimas. Le probaron 105 hechos cobrando coimas, pero hay muchos más. Bueno, ayer Bonadio pidió formalmente el desafuero de Cristina para que se cumpla con la prisión preventiva. Eso, obviamente, es imposible que ocurra también. Pero es un dato. Es un dato de la vocación del juez por ir a fondo sin cobardías y de lo complejo que va a ser para Alberto si tiene que desactivar esa bomba judicial que está en las manos de Cristina. La asociación ilícita y el plan sistemático para cobrar coimas fue ejecutado desde el Estado por dos expresidentes de la Nación, Néstor y Cristina. Y eso no tiene antecedentes, señores. Son crímenes de lesa indignidad, delincuencia de Estado. Esa es la realidad, la única verdad. Ahora, aunque Alberto ya haya indultado a Cristina. Tengo más para contarle. Tengo más para decirle, pero déjeme que aprovechemos la posibilidad de tener aquí al fiscal Campagnoli. Bueno, para preguntarle a él su opinión. Doctor, ¿qué ha cambiado en estos últimos tiempos en los tribunales, en la justicia? ¿Usted siente algún tipo de presión? ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir? Bueno, yo creo que en los últimos años se avanzó mucho en materia institucional y me parece que ni la sociedad ni el Poder Judicial quiere una vuelta atrás. Yo confío en que el Poder Judicial va a estar a la altura de las circunstancias y que no hay nadie por encima de la ley. No creo, o sea, en mi opinión, ¿no? Me parece que un indulto es algo técnicamente imposible porque el artículo 36 de la Constitución impide que se indulte a alguien que atenta contra el Estado Nacional y los casos de corrupción son casos contra la Administración Nacional. Claro. Y bueno, obviamente yo no sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro, pero yo confío en que hay jueces valientes, hoy en día siguen ocurriendo cosas que parecería reforzar esta idea de un Poder Judicial independiente. Yo confío en eso. Sin embargo, no desconozco que hay jueces que por ahí son cómplices o hay otros que son extremadamente prudentes, rayanos con la cobardía y que se aferran a un sistema procesal que no conforma a nadie para demorar temas, para demorar, poner fechas de juicio. Hay cosas que me llaman la atención, yo soy muy crítico de la justicia, pero creo que del cepo judicial que existió en el gobierno anterior, que tuvo como consecuencia en mí el juicio político y que gracias a la movilización de la ciudadanía y a los periodistas que pudieron exponer el tema me permitieron a mí volver a mi fiscalía, me parece que todo ese tipo de cuestiones no es tan fácil desandar el camino andado. Claro, claro. Eso es mi opinión. Seguro, seguro. De todos modos, para mí, como cualquier ciudadano, es preocupante que un candidato a presidente haga estas afirmaciones. Claro, cuando nombra a los jueces. Cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno le puede gustar o no lo que hace el juez A o el juez B, pero en boca de un candidato a presidente es preocupante. Y es preocupante también esa idea de algo tan sagrado como es la Constitución, que es nuestra piedra fundamental, que es las bases de este país, las bases de la República, muy así simplemente se hable de reformarla. Parecería que cualquiera que puede juntar los votos ya inmediatamente piensa en que puede reformar la Constitución, algo tan sagrado como la Constitución Nacional. Y bueno, por lo que he escuchado, a mí no me parece necesario ningún tipo de reforma constitucional. Si a alguien no le convence o no le parece bien lo que pasa en Comodoro Pi, hay un montón de maneras de rever eso, de fortalecer la justicia federal. Hoy en día conviven en la Ciudad de Buenos Aires tres jurisdicciones. Se podría fortalecer a la justicia federal con los jueces nacionales que hay, que son muchos y son muy buenos. La justicia, la llamada justicia ordinaria. Por lo tanto, yo creo que todas estas cuestiones son muy de época, de esta época electoral, que lamentablemente cada dos años vivimos estos períodos electorales y parecería que la justicia entra en clave electoral. Pero la verdad es que yo veo que se siguen avanzando causas y se retrocederán algunas, como pasa en algunas oportunidades. Hoy justamente el ministro de Justicia, Germán Garabano, dijo que Comodoro Pi es uno de los lugares donde más panquequeadas hay. ¿Usted comparte eso? Bueno, por lo que me está diciendo, comparte una parte y otra parte no. Dice que hay de todo. Yo creo que, como dice el dicho, hay de todo en la viña del señor. A ver, hay jueces que son valientes y que parecería que el resultado de las PASO no los ha afectado porque siguen trabajando y haciendo lo que tienen que hacer. Yo confío en que hay jueces y fiscales valientes y que no especulan con un resultado electoral y hacen su trabajo. Yo creo que hay muchos de esos. Y la prueba es que recientemente hay una causa que se elevó a juicio, el fiscal Rívolo, creo que son unos 47 intendentes afines al kirchnerismo, tres jefes de gabinete, por el tema del reciclado de la basura. La causa de los cuadernos avanza hacia juicio oral. Hoy le prorrogaron o ayer la prisión preventiva a Lázaro. O sea, hay un montón de señales de que la justicia sigue trabajando, como debe ser. Claro. Como debe ser. Esa es mi opinión. Ahora, hay jueces que por ahí son extremadamente prudentes, como dije recién, rayanos con la cobardía. Habrá otros que son cómplices. O sea, no sería una novedad para nuestro país cuando un juez federal, ex juez federal, en algún momento dijo a mí me agarraron del cuello y yo tuve que hacer tal o cual cosa. Y que reconocía abiertamente estar en contacto con las partes en un proceso que tenía en su despacho. O sea, no sería una novedad para nuestro país, lamentablemente, que haya algún juez corrupto o cómplice con el poder de turno o que quieran acomodarse al calor del próximo gobierno, sea el que sea. Pero yo confío que en su inmensa mayoría la justicia está conformada por hombres y mujeres que todos los días tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible, que creen en la independencia y que van a saber tener en alto la bandera de la independencia del Poder Judicial. Doctor, ¿hace cuánto tiempo que usted ingresó a la justicia? No como pinche, sino cuando ya más o menos... Como pinche a los 17 años y como fiscal en el año 93. Del 93 a la fecha, ¿cuál cree usted que ha sido el periodo político donde más presión y más injerencia hubo del Poder Ejecutivo en la justicia? ¿Usted sintió que había más presiones? Yo sentí que siempre hay alguna presión, pero un magistrado tiene que tener, si quiere, una especie de entrenamiento para soportar las presiones. O sea, una presión no puede hacer que uno tuerza la lapicera y firme lo que uno tiene que firmar. Eso pasa por cada individuo. Todo el tiempo uno está en una tensión de que si hago esto, aquel mal le va a parecer mal y aquel le va a parecer bien. Entonces, pero uno tiene que hacer justicia. Eso se trata de la justicia independiente. Yo he visto, durante la época menemista, yo tuve 23 sumarios administrativos. ¿23 sumarios administrativos? 23 por investigar y durante el periodo kirchnerista tuve dos jurys. Además le achicaron el sueldo. Sí, me suspendieron. Estuve ocho meses mirando por la ventana de mi casa. Ahora, se puede decir que son gajes del oficio. Yo creo en que cuando uno afronta o cuando uno hace un juramento de defender la Constitución, de aplicar la ley, y bueno, a veces hay algunas consecuencias. A mí me parece que durante el gobierno anterior hubo un cepo judicial que se tradujo no solo en mi juicio político, también hubo un intento de suspender al juez Bonadio, la salida del procurador Riggi, que fue muy escandalosa por el caso Chicone. Para mí hubo un claro intento de disciplinar a la justicia en ese periodo. En estos últimos años yo he sentido que se ha podido trabajar y que se han avanzado en un montón de causas que tienen que ver con corrupción. Y a mí me parece que es muy difícil que haya una vuelta atrás cuando la ciudadanía, la sociedad, se ha pronunciado a favor de que se investiguen los casos de corrupción. Y a mí me parece, como dije antes, que desandar el camino ya transitado no es tan fácil. Por más que un candidato a presidente diga lo que le parezca o la presidenta, o no sé qué cargo es, el de justicia legítima, proponga o diga que se ha juntado para reformar la Constitución. A mí me parece que todas esas cuestiones no deberían prosperar en un Estado de Derecho. Quiero presentarle para aquellos más jóvenes que tal vez no lo recuerden o no lo conozcan, Emilio Delguercio. Yo decía que es un prócer del rock nacional. Por supuesto, junto a Luis Alberto Espineta generaron tal vez uno de los grupos más importantes de la historia del rock. Luego hizo Aquelarre, Emilio Delguercio. Tienen tres canciones, tal vez me equivoco y me corrige. Tres temas dentro de los 100 temas más importantes de la historia del rock en la revista Rolling Stone. A mí, a mí me emociona escuchar nuevamente al flaco Espineta, Emilio Delguercio y a sus dos compañeros cantando Muchacha. Muchacha, ojos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Este abrazo, este abrazo, Emilio impresionante ahí con el flaco cuando terminan de cantar. ¿Te acuerdas? Eso es en Vélez. ¿Fue el último recital del flaco? no, no fue el último pero fue el más el más masivo el más importante donde tocamos todas las bandas haciendo la salvedad de que Almendra es el grupo del cual salió Luis claro las demás sí fueron bandas especialmente dirigidas y lideradas por Luis pero Almendra era un grupo que por supuesto en el cual él tenía injerencia ni hablar pero era un grupo donde había un liderazgo rotativo era vos te hago dos preguntas una un poquito más divertida y una más profunda la más divertida leí por ahí que vos dijiste yo le presenté a la muchacha ojos de papel al flaco y no sé si le hice un favor bueno porque Cris Cristina que vivía en el edificio donde yo vivía la conocía porque éramos casi de la misma edad y a veces charlábamos de cosas del colegio y cuando lo conoció a Luis se ve que quedó fascinada y bueno tuvieron una relación muy fuerte muy apasionada y cuando digo eso es porque a veces se agarraban a las patadas discusiones de pareja sí bueno vos sabés que sí fue una marca muy grande en la vida de Luis por suerte él pudo superar eso porque en un momento estaba como metido hacia adentro sí como metido en un vínculo que lo hacía sufrir pero bueno después pasó el tiempo y cada uno rumbió para otro lado y Luis se casó con Patricia Salazar que es una viva divina con la que tuvo cuatro hijos cuatro hijos Emilio la pregunta profunda es cuando vos lo ves ahora al flaco como lo viste recién que notábamos que te habías emocionado ¿cuáles son los primeros recuerdos que te vienen a la cabeza? ¿las últimas veces que los viste los momentos de alegría y de gloria o cuando se conocieron cuando eran dos pibes? bueno tengo muchos recuerdos pero digamos los que han quedado grabados a fuego son los recuerdos de cuando éramos muy chicos porque nosotros nos hicimos como hermanitos por supuesto yo tengo hermanos también a los que adoro mi hermano Ángel y mi hermana Norma pero con Luis encontramos como una especie de no sé de identificación enorme en los intereses y juntos hicimos un trabajo un crecimiento dentro de esos intereses entre lo que estaba la música y muchísimas otras cosas más claro entre otras la música de Almendra no es producto solamente de las canciones y de los acordes claro es también producto la experiencia de usted el compromiso político sí nos interesaba la política la lectura la pintura porque los dos dibujábamos también escribir y todo eso bueno fue como una coincidencia claro que uno piensa con el paso del tiempo si lo fue realmente o no o hay un destino en la vida después con el tiempo bueno después cada uno creció tuvo sus hijos nos vimos nos vimos en algunos periodos más alejados otros más cercanos pero Luis siempre fue una persona entrañable para mí aún en momentos donde hemos tenido disputas como familiares como cualquier grupo familiar como cualquier grupo familiar ustedes están escuchando y viendo a Emilio del Guercio y dirán bueno ¿por qué? ¿por qué lo trajimos a este programa Palabra del Eucco? este fin de semana me llegó un video y me llamó la atención porque obviamente queda claro que tengo admiración por él y por lo que fue Almendra para la historia de mi generación pero me llamó la atención la definición política que él hace después me contó que él no subió el video es un video que él filmó para su grupo de amigos y alguno de los amigos lo subió a la red yo obviamente lo vi todo pero hay una parte sustancial que quiero compartir con usted porque no tiene una gran calidad no fue hecho para la televisión pero vale la pena porque ese fue el motivo el que dice yo dije lo quiero invitar a Emilio del Guercio a mi programa esto decía Emilio respecto de las próximas elecciones desde los 17 años que he apoyado he seguido las ideas del peronismo mucha gente lo sabe pero en este momento no voy a votar por el peronismo porque no les creo a quienes se presentan en las listas no le creo este es el principio no le crees que no le crees que estén a favor del pueblo no le crees su honradez primero creo que digamos a ver cuando uno escucha un político recibe su mensaje en este caso en el caso específicamente del kirchnerismo hemos recibido un montón de mensajes que aparentemente están asociados con nuestros ideales si no es cierto que pasa con esas cosas cuando uno mitifica a una persona las cosas que escucha que son parecidas a las que uno desea luego completa con sus propias frases internas esa creencia que le hace pensar que esa persona es lo que lo que desearía ser como dirigente en la práctica no fue así Alfredo ¿entendés? entonces cuando bueno en este momento me están despellejando los militantes me imagino entonces me tratan de bobo o de ingenuo de ingenuo nada muchachos hace muchos años que he militado en el peronismo a veces más cerca a veces más lejos y yo conservo esos ideales pero esos ideales han migrado hacia otros lugares de los espacios de la política en este momento el peronismo no se sabe en qué consiste claro es un cuerpo vacío y está representado en este caso por el kirchnerismo lo que yo creo que es una especie de mutación maligna de la política el kirchnerismo una mutación maligna de la política el kirchnerismo me parece que es una mutación maligna de la política porque ha incorporado a la sociedad un virus un veneno que hace que nos hayamos separado entre familiares entre amigos y hayamos determinado que el que estaba de este lado es el que posee la patria el que está del otro lado es un un entreguista un antipatria que se yo a mi después de 52 años de estar en ese espacio ya te digo de diferentes modos si 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 a veces más cerca a veces más lejos por mi actividad porque yo soy artista no soy político este me 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 hablan de traidor no sé no sé a qué traición se refieren porque yo soy coherente con mi pensamiento la vida es un hecho orgánico los sucesos del mundo son orgánicos y se mueven constantemente y uno tiene que tener una obligación moral interna de ser fiel a esa necesidad de comprender el mundo en el cual está viviendo porque si no es muy fácil y es conservador quedarse en ese paquete ideológico que conformaste suponiendo en tu adolescencia y lo usas como una especie de maquinita automática que te permite ver o decodificar la realidad para mi una ideología es un paquete de ideas que te permite decodificar el mundo de acuerdo a los valores que elegiste pero nunca deja de ser el ojo de una cerradura vos estás viendo la realidad pero alrededor de ese agujerito que estás viendo hay otra realidad que tenés que tener en cuenta como ser humano tenés que tener en cuenta entonces yo siento que yo no le debo nada a nadie ni he traicionado a nadie al contrario al contrario yo quiero para mi país un mundo más justo un mundo democrático un mundo en donde no acusemos con el dedo al otro porque piensa diferente porque es gravísimo eso es gravísimo y además te digo otra cosa más viste que uno habla por ejemplo de los procesos del fachismo uno cree que está perdido en los tiempos de la historia en los años 40 en los 30 no es así eso eso es una pulsión y está el señor Andajazi que es psicoanalista seguro es una pulsión muy primitiva de la especie humana que un día se llama fachismo otro día se llamará nazismo otro día se llamará de otra que nosotros tenemos obligación de controlar porque somos seres humanos y hemos conformado una cultura de nuestra humanidad y vos crees que fomentar ese odio entre nosotros es pero por supuesto es fomentar ese fachismo o ese totalitarismo eso puede emerger en cualquier momento y no quiero ser apocalíptico no 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 pero a mí me preocupa eso estaba pensando obviamente tengo mucha opinión sobre lo que decís comparto un montón de cosas está claro pero me asombro tu valentía porque no es una actitud oportunista que vos decís yo durante toda la vida voté a tal y ahora voy a votar a este que está por ganar está en una situación digamos quien todo el mundo dice según las encuestas tiene más posibilidad de ganar vos decís no esta vez no los voto y obviamente supongo que no ha sido una decisión de un día para el otro lo has ido madurando bueno yo hace años que vengo pensando en esto tengo una especie de tiempo japonés interno y llevo muchos años elaborando esos pensamientos para no bueno con muchas cosas con la música también y como además me siento empujado porque los compañeros los compañeros te llevan me encanta estar en un grupo de pertenencia pero yo yo no cambio eso por mi independencia de criterio claro ¿entendés? es muy peligroso eso que como son dos compañeros vamos todos para acá vamos todos para allá todos ponemos el voto todos puteamos a la misma persona yo soy una persona libre dentro de las posibilidades que me ha dado la vida y de cómo he aprendido ciertas cosas sobre el mundo entonces trato de decidir con libertad entonces no merezco no merezco ese tipo de acusación de todas maneras yo no voy a modificar ni mover el amperímetro a mí me llama la atención la la virulencia claro viste lo 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 violento yo imagino que son pibes más jóvenes porque si pienso que son que hay gente grande eso es más dramático yo creo que estos chicos por ahí o pibes jóvenes han recibido una especie de wikipedia del peronismo todo recortado todo sesgado y ese paquetito lo consumieron y es el que te largan te tiran encima no que neoliberal antipatria son valores que en el siglo XXI están caducos eso porque porque esas expresiones de este del otro el neoliberalismo está en todos los estamentos en todos los estamentos de la vida y de la política por eso yo te digo que elijo a mis compañeros sin pedirle el carnet de militancia yo elijo a mis amigos mis compañeros los músicos con los que hago arte por su nobleza y yo miro su cara sus ojos y sé qué tipo de personas son o sea que en ese punto a mí no me interesa en lo más mínimo saber por quién van a votar porque sé que esas personas en su ideal de vida van a aportar cosas buenas al mundo en el cual por ahora estamos compartiendo ahora es impresionante porque no solamente decís que a pesar de tu histórica y larga militancia en el peronismo esta vez no vas a votar la boleta de los Fernández sino que además decís que vas a votar al oficialismo actual que vas a votar a Cambiemos porque porque a mí me parece que a ver mira desde la recuperación de la democracia el mayor tiempo fue el tiempo de gobierno del peronismo y no hemos modificado nada Alfredo o casi nada es increíble eso ¿de dónde tenemos la autoridad nosotros como peronistas en 40 años no hemos movido casi nada y en 4 años ya queremos que este señor se vaya que este señor es el presidente de la nación y yo lo digo especialmente porque a pesar de no compartir algunas cosas de su pensamiento de su cultura de su pensamiento ideológico merece respeto merece un gran respeto porque sabes te quiero agregar otra cosa viste cuando hablamos del pueblo yo no yo no lo voté yo soy parte del 49,5 el otro del 50 este no es así lo que llamamos la voz del pueblo es ese ese magma o esa sustancia que se cuece dentro de esa gran olla en donde todos tiramos nuestro voto vos por el sí yo por el no el otro por el más o menos todo eso se cuece como en una gran comida y de ahí sale la voz del pueblo nosotros somos partículas de ese pueblo pero yo no me puedo yo puedo arrogar que yo soy el pueblo y vos no sos el pueblo eso es increíble en parte de los textos que ha publicado y que ha dicho Emilio del Bercio en una parte dice los cancheros militantes que creían saberlo todo fueron corresponsables de uno de los momentos más violentos de la historia bueno cuenta por ahí que esos cancheros que creían saberlo todo y que fueron corresponsables de un momento violento en aquella época querían los trataban de extranjerizantes a Almendra y querían prohibir los sintetizadores querían prohibir los sintetizadores hablando de ese momento más violento yo también quiero decir algo respecto de lo que ha pasado y lo que ha dicho Horacio González porque no se trata de un perejil ni de un imberbe es un sociólogo un intelectual considerado una suerte de gurú ideológico por la cámpora y otros muchachos cristinistas ya tiene 75 años pero mantiene su luz juvenil fue uno de los capos de carta abierta que es la usina conceptual del relato K que algunos tuiteros llamaron sobrecerrado fue director durante 10 años de la biblioteca nacional y tuvo un solo momento rutilante cuando pidió prohibir que abriera la feria del libro el premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa la verdad un delirio jurásico en su carta a los organizadores de la feria del libro lo acusó Vargas Llosa de ser un mesiánico autoritario que expresa la derecha más agresiva y un militante que no deja de atacar a los gobiernos populares de la región no hay demasiados antecedentes que un director de la biblioteca nacional intentara censurar a un premio nobel latinoamericano que además te guste o no te guste su pensamiento económico es un defensor a ultranza de la libertad se opone a todas las dictadoras de izquierda y de derecha Horacio González por momentos se cree parte de una vanguardia iluminada pero es un reaccionario con impronta stalinista de hecho ni a él ni a la mayoría del kirchnerismo barra peronismo se les conoce alguna crítica a los narcotiranos que hoy sojuzgan a Venezuela y a Nicaragua miran para otro lado frente al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad las torturas y los presos políticos que son responsabilidad de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega mire hay millones de personas que huyen desesperadas del chavismo y miles que escapan del sandinismo degradado y corrupto por supuesto ahí está en la entrevista que le dio Horacio González a la agencia Paco Urondo y ahí podemos leer lo que dijo y lo que ha generado un debate y bueno que muchos de los candidatos del kirchnerismo se agarraran la cabeza ¿no? ahí puede leer usted lo que está planteando respecto de reivindicar la guerrilla de los 70 de ver valorativamente en forma positiva pero los encargados de marcar el rumbo del cristianismo que puede volver al poder les interesa entre otras cosas como decía ahí valorar positivamente la guerrilla de los 70 dice Horacio González para escapar un poco de los estudios sociales que la ven a la guerrilla como una elección desviada peligrosa e inaceptable yo creo exactamente eso es desviada peligrosa e inaceptable la verdad que esto es textual de Horacio González en otro tamo de la entrevista también obviamente ante la agencia Paco Urondo plantea que los momentos actuales del gobierno de Mauricio Macri define a los momentos actuales son una época tenebrosa y oscura y finalmente González le manda un mensaje bien claro a Alberto Fernández para marcarle la cancha desde ahora cuando está faltando más o menos un mes y algunos días para las elecciones del 27 ahí está cuando dice está subrayado en ese reportaje que Cristina no puede ser una mera vicepresidente clarito como el agua me permito algunos breves comentarios sobre estos dichos si el señor González caracteriza estos tiempos como tenebrosos y oscuros me pregunto cómo definirá esos años 70 donde la ultraderecha peronista de la triple A y la ultraizquierda peronista de Montoneros se tiraban todos los días con cadáveres la pelea por el poder y por rodear e influir a Juan Domingo Perón se dirimía en forma criminal a los tiros y las bombas cientos de asesinatos se produjeron ante la mirada atónica del pueblo argentino y estamos hablando de que existía un gobierno democrático elegido por el pueblo estamos hablando de que Héctor Campo era primero y luego Perón habían sido elegidos por la soberanía popular de las urnas lo aclaro porque en la confusión siempre quieren instalar mentirosamente que solamente actuaron contra la dictadura y que en ese caso tenían el derecho constitucional a la lucha armada mentira es tan grande esa farsa que el propio Perón harto del foquismo provocador que hasta asesinó al sindicalista más amigo del general los echó de la plaza al grito de estúpidos e imberbes hay que decir que preguntarnos si es el crimen de José Ignacio Rucci un logro que hay que rescatar de la valoración positiva de los 70 ahí está ahí está la figura de Rucci ahí está la figura de Rucci asesinado se lo pregunto a Horacio González mataron civiles y uniformados algunos los secuestraron e hicieron lo que ellos llamaban un juicio político un juicio exprés pese a que la decisión de liquidar a una persona la tomaban 4 o 5 talibanes que se creían che varas y líderes de las masas oprimidas ahí está Rucci con el general Perón ahí está Paladino bueno aquellas épocas le robaron 70 millones de dólares a la empresa Bunjibor lo depositaron en Cuba país ocupado hoy por una casta militar fascista de izquierda que siempre fue su musa inspiradora y que siempre apoyó a la banda que lideró Mario Eduardo Firmenich con pertrechos militares y con lugares de entrenamiento ahora para Horacio González ese país de la miseria y la represión todavía sigue siendo la isla de la libertad esto es lo que hay que rescatar como valoración positiva de la guerrilla de los 70 mire salvo Roberto Quieto la mayoría del estado mayor que se exilió en Europa aún están sanos y salvos vivitos y coleandos sin embargo ordenaron el paso a la clandestinidad de la tropa y dejaron a decenas de militantes de la juventud peronista los de base los dejaron a la intemperie prácticamente los entregaron en forma cobarde e irresponsable y se los entregaron a la dictadura más feroz que tuvo la historia argentina después repitieron sin culpa otra forma de liquidar a una parte importante de esa generación autoengañados masturbados ideológicamente en París resolvieron que era el momento ideal para una contraofensiva y mandaron varias brigadas de muchachos que fueron cazados como moscas apenas cruzaban la frontera eso sí les proveía una pastilla de cianuro para que se suicidaran se suicidaran antes de caer detenido en las manos del enemigo pregunto esa es la valoración positiva de la guerrilla de los 70 que propone Horacio González Cristina piensa lo mismo porque hasta ahora no dijo nada ni un emoticón ni un tweet es probable que piense lo mismo aunque jamás se atrevió a decirlo con todas las letras siempre habló de la juventud maravillosa de la entrega generosa de la militancia pero nunca dijo que la guerrilla tenía cosas positivas Alberto Fernández piensa lo mismo sería bueno que lo aclaren no se le puede meter ese veneno de la violencia el fusil y la guerra popular prolongada a los jóvenes o en su delirio de agitación e ideologitis creen que es una experiencia que se puede repetir mire González en ese mismo reportaje definió a Alberto Fernández como un conservador progresista y denunció que la derecha salvaje en la Argentina se expresa a través de las editoriales del diario La Nación propuso reescribir la historia discutir en serio la ley de medios ley de medios obviamente y no abandonar la idea de Cook dice que sería como abandonar el peronismo John William Cook fue un ícono del dogmatismo de la izquierda peronista porque en su momento dijo soy marxista y por lo tanto soy peronista esta es una de las propuestas más graves que se han hecho reforma agraria cambiar la constitución con adep del periodismo auditar el trabajo de la presa revisar los costos y los márgenes de las empresas copar los centros comerciales y los barrios privados son sólo aproximaciones al tema principal glorificar la lucha armada montoneros el pueblo te lo pide queremos la cabeza de Villar y Margaride eso se cantaba en mi facultad no tenga duda esa incitación al crimen era contra dos jefes por supuesto fachos y crueles represores fusiles machete por otro 17 y cientos de celebraciones de la insurrección armada mucho más montoneros son soldados de Perón y los bolidas tienen miedo al paredón la sangre derramada no será negociada cinco por uno no va a quedar ninguno juventud presente Perón Perón o muerte aval medina la sangre de tu hermano es fusil en la Argentina duro duro somos los montoneros que matamos a Aramburu un general en Rosario le gustaba fusilar Sánchez se llama la viuda gracias a la FAR Fuerzas Armadas Revolucionarias otro de los grupos guerrilleros en todos estos casos se glorifica la muerte y tal vez el que más irritó a Perón fue esa que decía Ruchi Traviata moriste como rata les cuento a los jóvenes militantes que Ruchi era el secretario general de la CGT al que Perón adoraba y que Traviata era el nombre de una galletita famosa por tener 23 agujeritos y obviamente se referían a la cantidad de balazos que los montoneros le metieron en una emboscada al sindicalista asesinado esa es la valoración positiva de la guerrilla de los 70 que propone Horacio González me parece que los candidatos en esta elección tienen que fijar posición a esto tienen que fijar posición sobre esto no es un tema menor por lo menos le doy mi palabra les pido la última conclusión Emilio vos habías pensado tenías ganas de leer algo y por supuesto con toda libertad y franqueza lee lo que quieras antes te quiero decir una cosita cuando yo digo corresponsables es obvio que no estoy hablando de la teoría de los demonios pero más vale ni por casualidad ni por casualidad y no se puede comparar el rol del Estado y lo que ha sido el terrorismo del Estado todos tenemos obligación de saber que en la Argentina siempre hay un sustrato de violencia que se expresa de diferentes maneras hasta el presente así es yo esta es una letra que escribí de una canción que grabé hace poco en un disco que estoy grabando que dice yo caminaba por una avenida que me llevara hacia mis ilusiones subí de pronto en ese colectivo del mundo nuevo y las revoluciones y por las dudas me bajé la luna en un charquito del amanecer para curarme con la poesía si alguien impedía lo que quiero ser parecería que mi compañía no fue bien recibida como imaginaba llegué a la esquina de mis ideales y me di cuenta de que vigilaban mi modo de ser modo de ver modo de sentir modo de querer vivir los comisarios de la ideología perros guardianes de las mayorías y ahora nadie me roba lo que yo he soñado ahora nadie se apropia de mis pensamientos por el momento de amor que me dejaron marcas en el cuerpo y en el corazón yo no me tengo piedad porque he luchado por una ilusión solo por amor Emilio te agradezco muchísimo que hayas tenido la confianza de leer esto tan profundo y tan íntimo y que hayas venido a este programa para nosotros ha sido un verdadero gusto y un placer doctor le dejo una reflexión de todo lo que ha visto en el programa para que usted lo cierre porque me tengo que ir a un corte bueno no a ver una reflexión es muy difícil con todo lo que se habló pero yo creo que la única manera en la cual se pueden cerrar las grietas en una república es una vez que hay una sentencia judicial la sentencia judicial para un lado o para el otro una absolución o una condena pero escuchar lo que tiene que decir la justicia que todos lo podemos ver y por eso creo que tenemos que defender y bregar por la independencia del Poder Judicial bueno muchísimas gracias doctor Campagnoli un gustazo Emilio sin lugar a dudas me parece que vale la pena en este momento aprovechar este tema de la corrupción para escuchar nada más y nada menos que a Adriana Amado ella tiene una mirada muy particular no solo producto de su conocimiento y su pensamiento sino producto de estadísticas concretas que seguramente el doctor Campagnoli como a todos nosotros no nos van a gustar demasiado a mi por lo menos no me gustan pero que la tenemos que escuchar porque son realidades Adriana te escuchamos bueno una pregunta que nos hacemos bastante es por qué no importan los casos de corrupción este fin de semana apareció un dinero en el Instituto Patria y pasa la noticia y ya es reemplazada por otra apareció el barómetro global de la corrupción que es una de las encuestas globales más grandes que se hacen sobre este tema que la hace Transparencia Internacional y encontró que por un lado bajaron los índices de corrupción de los propios ciudadanos es decir cuando se le pregunta usted pagó por un servicio público por recibir justicia por anotar el dene en el colegio que son las pequeñas corrupciones cotidianas uno de cada diez reconoce haber pedido es decir el 90% de los ciudadanos en el último año no pagó o no cometió ningún acto de corrupción ni pagó ni cobró coima sin embargo la mitad de los latinoamericanos y la argentina está entre los más altos siente que la corrupción creció en el último año y cuando se le pregunta cuáles son los más corruptos están los funcionarios de gobierno y los senadores en primer lugar del panorama legislativo los periodistas hay que decirlo están en los más bajos de corrupción pero me llama la atención cuando dice gobierno se refiere a este gobierno en general exactamente esto se hizo en 28 países en el caso de Argentina el 52% dice aumentó la corrupción en el último año aumentó la corrupción en el último año hay que decir que esta encuesta se hizo a principio de año estos datos están siendo conocidos ahora pero fue procesada antes es decir que estamos hablando incluso del año previo entonces acá también empezamos a entender un poquito por qué ahí digamos está la cosa tan dividida la mitad de la gente cree que aumentó la corrupción y a otra mitad piensa que es un gobierno que viene a solucionarla pero lo más interesante y creo que acá está la clave lo que dice la gente es que no denuncia primero porque cree que no va a pasar nada y segundo porque temen las represalias y quizás el índice más coincidente es que sienten que el gobierno no está haciendo lo suficiente y en eso tenemos un triste podio con Venezuela Panamá República Dominicana y con Chile en tanto que es el porcentaje más alto de población que cree que los gobiernos no hicieron nada entonces creo que muchas veces no es que no digamos que toleramos la corrupción estamos decepcionados claro te quería contar además por ejemplo cómo a veces no activamos cosas que están a nuestro alcance vos sabés que hay una campaña que se está haciendo en varios países que acá la está impulsando directorio legislativo para pedirle las declaraciones juradas a los que se están postulando a cargos electivos que es ley seguro y sin embargo en las últimas elecciones estábamos contentos porque conseguimos un récord que era el 60% de los candidatos presentaron la declaración jurada o sea el 40% no la presentó o sea no cumplió con la ley además entonces acá también por ahí son pequeñas cosas que podemos hacer en esta campaña es adherir firmar la petición porque de hecho gracias a que en 2017 10.000 personas firmaron la petición pudo accionarse y solicitar algo que debería ser un cumplimiento y pensá que esto digamos contar con la declaración jurada es uno de los puntos de partida para resolver algunas de estas cuestiones el enriquecimiento ilícito entre las principales entonces no importa la gente Adriana porque acá un candidato presidente primero dijo que pagaba un alquiler de un departamento en Puerto Madero después cuando no apareció la plata no tenía manera de blanquearlo dijo que en realidad se lo prestaba un amigo a pesar de que él tiene otro departamento donde podría estar viviendo es que no es que no les importa estamos escépticos de que signifique algo entonces ante esa imposibilidad de tener justicia de resolverlo de encontrar una certeza porque tiene gente que bajó los brazos pero además es justamente esta idea de que bueno dice una cosa dice otra no tenés certezas y que te volvés te volvés escéptico tirarlo a cínico entonces el roba pero hace es parte de este cinismo que nos habitan que creo que tiene que ver con esta falta de medidas concretas yo creo que en las sociedades en donde esto se va solucionando de hecho tenemos países de Latinoamérica que tienen presidentes presos y nosotros todavía no hemos podido como decía el fiscal llegar a una conclusión porque me parece que en esta ambigüedad lo que generas es ante la duda y bueno voy al que responde que siento que va a responder más a mis intereses y no a mis valores Adriana bueno amado interesante lo que está planteando yo tengo ganas de saber si el fondo monetario nuestro verdugo nuestro salvador nos va a ayudar o nos tira el bombo para eso está aquí el profesor Martín Tetas y bueno ha venido Federico Andajasi con un planteo respecto de lo riesgoso que es para el Vaticano para el Papa Francisco la posibilidad de una fractura de una división de un sisma en la Iglesia Católica de todo eso nos hablan después de esta pausa Bueno vamos a servirle un venito aquí para celebrar hay muchísima gente emocionada con la presencia aquí en el programa de Emilio del Huercio yo por ejemplo ¿cómo? yo por ejemplo por ejemplo escuchame nuestro director de cámaras sacándose fotos hay los más chicos los Millenian no recordaron lo que ha sido la historia de la música y la historia del rock argentino pero ha sido tremendo pero además de eso es muy importante lo que dice desde donde lo dice desde donde llega porque son tipos libres son tipos libres que crecieron en la idea de libertad y que del Huercio diga estas cosas llega de otra manera la verdad que yo lo valoro muchísimo y te lo agradezco No, bueno, buenísimo Bueno, Martín no te puedo escapar el Fondo Monetario Te terminó la emoción Te terminó el arte artístico vamos a los números vamos a la money 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 El dato duro es que hoy hubo una reunión en Estados Unidos se juntaron además participó el propio presidente con las autoridades máximas del Fondo Monetario se juntaron con el ministro de Economía y el presidente del Banco Central o sea que más poder de la Argentina no podía haber en esa reunión y en resumidas cuentas volvieron con las manos vacías y con la promesa de volver a discutir el acuerdo concretamente el tema del desembolso del dinero de la cuota que faltaba de 5.400 millones el 14 de octubre y todo parece indicar cuando uno mira las fechas esas de la cercanía de la elección que básicamente la gente y esto corre por mi cuenta pero que la gente del Fondo Monetario quiere ver primero si va a haber un compromiso en caso de que cambie el gobierno si va a haber un compromiso además si va a haber un compromiso explícito respecto de mantener el acuerdo no, no es cuestión de tirar el dinero en un barril sin fondo ¿no es cierto? Ahora la pregunta de fondo que hacías vos recién y que tiene que ver con esto ahora vamos a analizar si incluso en la eventualidad de que no llegue ese desembolso cuál es el panorama de la Argentina pero la pregunta de fondo es si realmente ayuda al Fondo Monetario o el Fondo Monetario te condena directamente te tira para abajo a mí me gusta mucho en el último libro de Walter Sosa Escudero un economista muy bueno un econometrista muy bueno que escribió un libro de Big Data y analiza la relación entre el fenómeno de la correlación y la causalidad que dos cosas vayan juntas no te dice cuál causa cuál hay un problema con eso entonces él dice bueno el hecho concreto y contundente dice que la gente que hace dieta está más gorda este es un dato de la realidad ahora eso te lleva a vos a concluir que por lo tanto las dietas no sirven o hay un problema de que en general los que hacen dieta son los que primero están pasados de peso y por eso justamente van a hacer dieta y acá pasa una cosa parecida no, el caso de todos nosotros ahora acá pasa una cosa parecida es decir te sirve analizar la salud financiera de los países que van al Fondo Monetario Internacional después del programa del Fondo Monetario Internacional o en realidad lo que tenés que plantearte es si los que van al Fondo Monetario Internacional no son los que chocaron primero que más bien parece ser más bien el caso entonces es bastante difícil analizar si realmente el fondo te termina ayudando o no y por otro lado siempre es difícil construir el contrafactual siempre en ciencias sociales a nosotros nos encantaría siempre explicamos esto en la facultad nos encantaría poder ir el tiempo para atrás y tomar el otro camino a ver qué hubiera pasado el famoso qué hubiera pasado sí que realmente te permitiría contestar la mayoría de las preguntas de las ciencias sociales en ese caso probablemente las ciencias sociales serían exactas pero la razón por la cual no son exactas es que no se puede hacer ese experimento no se puede ir para atrás y a ver qué hubiera pasado si no firmábamos con el Fondo Monetario insistíamos en ajustarnos nosotros todo lo que pudiéramos y no recurríamos al dinero del Fondo Monetario ese camino no lo pudimos hacer Ucronía se llama literatura Ucronía qué hubiera pasado sí muy bien todos los días aprendemos algo espectacular esto el lujo de tener una pluma de estas características sentada al lado ahora lo concreto Alfredo es que la plata no llegó todavía y en realidad desde el punto de vista técnico lo que le serviría a Argentina es que entre antes de diciembre o sea no necesita la plata contante y sonante ahora porque incluso el cálculo que hacen la mayoría de mis colegas es que incluso si no entra ese dinero si el Fondo Monetario me viene y dijera bien la verdad que no están dadas las condiciones no el candidato que probablemente gane no está dando certezas de que quiere pagar más bien lo contrario está dando la sensación de que no quiere hacer el desembolso de hecho si hay alguna duda respecto de si cae el desembolso o no cae el desembolso digámoslo con todas las palabras es culpa central de que el señor Alberto Fernández no está siendo concreto es más el documento ese contundente que escribieron ellos en contra del Fondo Monetario prácticamente diciendo que era la octava plaga del mundo entonces es lógico que la gente del Fondo piense a ver si nosotros hacemos el desembolso y después no solamente no recuperamos toda la que ya prestamos sino tampoco esta ¿por qué te digo esto Alfredo? porque si vos miras desde el punto de vista técnico el gobierno cumplió la pauta del segundo trimestre es decir hasta el segundo trimestre que es la evaluación que tiene que hacer el Fondo Monetario para ver si entrega el desembolso técnicamente está cumplida la meta fiscal técnicamente está cumplida la meta monetaria después es cierto que después de las PASO puede haber alguna duda del Fondo Monetario de che toda esta plata que ustedes pusieron en el bolsillo de la gente porque finalmente la baja del IVA la baja de ganancias el costo fiscal de todas esas medidas que son casi 100 mil millones de pesos no modifican los números fiscales del gobierno hacia adelante la pauta monetaria del gobierno no se relajó en estos últimos dos meses no se relajó ahora la pauta monetaria pero todo esto es hacia adelante para los otros desembolsos para este desembolso lo que ellos tenían que auditar era que se hubiera cumplido la pauta del segundo trimestre la pauta del segundo trimestre se cumplió perfecto entonces el cálculo que hacen la mayoría de los analistas es que aún cuando el fondo dijera no vamos a depositar la plata que nos comprometimos a depositar para cerrar el programa financiero de todo el año podrían llegar a faltar entre 1200 y 1500 millones de dólares y además encima esa es la plata en total pero en realidad son compromisos más en pesos que en dólares los que tiene el gobierno hacia fin de año y todos focalizados en el mes de diciembre que es el mes clave de las finanzas públicas porque vos en diciembre tenés que pagar sobre todo los aguinaldos entonces entran todas las cuotas paritarias del sector público el gasto de diciembre es muy deficitario en general el mes de diciembre es el mes de más déficit de las finanzas públicas siempre históricamente por un problema estacional así como el mes de diciembre de enero es el que hace más calor el mes de diciembre es el que tiene más déficit fiscal entonces recién para diciembre podría haber alguna necesidad de financiamiento del orden de los 1200 1500 millones de dólares en monto pero en realidad en pesos ese financiamiento y ese dinero en el peor de los escenarios simplemente tendría que emitirlo es muy difícil que un gobierno entre un default en un escenario en el cual ya se tiene que ir y lo único que tendría que hacer es emitir una cantidad menor de dinero que tampoco movería la aguja a esta altura de campeonato ni produciría un shock inflacionario en ese contexto entonces prácticamente desde el punto de vista técnico ese desembolso no modificaría demasiado si por supuesto desde el punto de vista de las expectativas si por supuesto entonces a pesar de lo cual cuando vos miras lo que pasó esta semana la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial se achicó y eso que había un vencimiento bastante grande que estaba en manos de un fondo común de inversión este es un dato muy importante todo el mundo estaba esperando porque el principal inversor que había puesto la plata en ese fondo era un fondo que se llama PIMCO todo el mundo estaba esperando que ese fondo cuando le pagaran los pesos agarraran los pesos y tratara de salir del país y la salida era por el contado con liquidación por el dólar paralelo hubiera hecho saltar la brecha y no pasó eso más bien el fondo tomó posiciones en Argentina en pesos y eso de alguna manera descomprimió la brecha con el dólar paralelo y da a entender da la sensación que por lo menos el mercado no está previendo un escenario de default del gobierno ni está previendo un escenario de disparada del tipo de cambio que justifique pagar hoy un dólar de 70 por eso el dólar de contado con liquidación el dólar paralelo bajó de 70 que llegó a tocar a 65 bajó bastante dicho esto Alfredo los mercados también se equivocan y con esto te cierro los mercados se equivocan o sea que eso no está el hecho de que el mercado tenga un voto de confianza en que no va a haber un default del gobierno y en que eventualmente tampoco va a haber una disparada del dólar no quiere decir ni que esté asegurado el desembolso del Fondo Monetario Internacional ni que esté asegurado el programa financiero pero los números parecen indicar que no hay mayor riesgo y que incluso está blindado el programa financiero incluso ante la eventualidad de que el Fondo Monetario decida no aportar los suyos no aportar los 5.400 con sentido común que a veces es un instrumento que en la política ayuda muchísimo tengo la impresión de que es muy difícil que el Fondo desembolse los 5.400 millones simplemente por un cálculo de costo-beneficio esperan el resultado electoral del 27 de octubre después del 27 de octubre si hay una posibilidad de que haya una segunda vuelta eso podrían hacer que aceleren desembolso porque podrían confiar en que Macri pueda seguir gobernando si el triunfo es importante y gana Alberto Fernández bueno van a esperar cuáles van a ser las primeras definiciones económicas de Alberto Fernández para desembolsar pero es importante esto que no es un problema institucional porque el fondo en última instancia tendría que darle exactamente lo mismo quien gana en Argentina es un problema de la democracia está perfectamente bien que gane cualquiera el problema es que uno de los candidatos que tiene mucha chance de ganar dijo expresamente que por poco el Fondo Monetario Internacional lea el demonio y que no se comprometió a cumplir con el financiamiento con los pagos del fondo ahora si ese compromiso fuera taxativo seguramente no tendría ninguna otra alternativa al Fondo Monetario que hace el desembolso de correo bueno no tenemos otra alternativa que escuchar a Federico Andajas y a mi me interesa realmente de sobremanera porque estás planteando un tema sumamente delicado de la política internacional cargado de misterio que son esas esas posibles divisiones en el propio Vaticano como es eso exactamente Alfredo existe la posibilidad de que haya un sisma en la iglesia es decir que se divida que se rompa la iglesia bueno vos sabés que el mundo se está haciendo esta pregunta y desde hace un tiempo a esta parte por ejemplo el New York Times viene preguntándose esto y cubriendo este tema en el centro de la escena hay un argentino por supuesto que es el protagonista que es Jorge Bergoglio más conocido ahora como el Papa Francisco y los argentinos viste que vivimos enfrascados en una especie de tarro de mermelada política y no podemos ver más allá de nuestras fronteras y la verdad es que nos estamos perdiendo esto que está sucediendo que realmente es histórico la pregunta es y que se hace todo el mundo en este momento ¿quién es el Papa Francisco? ya era difícil digamos saber quién era Jorge Bergoglio y ahora que se convirtió en el Papa Francisco es decir que es otra cosa todo el mundo se pregunta quién es Jorge Bergoglio bueno a sus 82 años y después de hacer una semejante carrera que llegó justamente a la cumbre que llegó a ser Papa sigue siendo un misterio sigue siendo un misterio y muchos dicen que el secreto de su éxito es justamente administrar ese misterio que por supuesto digamos es un misterio intrínseco a la religión a ver yo creo que nos especializamos los argentinos en hacer una especie de exegesis de los gestos del Papa hay como una nomenclatura de la sonrisa se hace media sonrisa con la mitad de izquierda con la mitad de derecha y se ríe con todos los dientes digamos y nos quedamos ahí en esa nomenclatura de la sonrisa del Papa ahora bien el mundo tiene otra visión del Papa ¿es acertada esa visión? bueno tampoco tampoco a ver dentro de la iglesia ¿cómo lo ven al Papa? los sectores más conservadores lo ven como un rupturista digamos como un progresista rupturista los progresistas lo ven como un conservador y aquí en la Argentina son muchos los sectores que lo ven como un conservador la derecha más recalcitrante lo ve como un cura tercermundista y algunos sectores tercermundistas lo ven como un colaborador de la dictadura que entregó algunos religiosos justamente en esa época como dijo Horacio Barvisky exactamente quien maneja esta hipótesis es Horacio Barvisky que publicó esto y después pidió que lo sacaran él sigue pensando lo mismo pero bueno por una cuestión de disciplina partidaria decidió sacarlo bueno todo esto puede llegar a tener algo de cierto todo todo esto ¿por qué? porque todas estas categorías contradictorias se entienden acá en la Argentina con una palabra peronismo que contiene absolutamente todos estos términos y así ejerce el Papa Francisco su papado yo te diría con los 10 mandamientos en una mano y con las 20 verdades justicialistas en la otra y la va pasando de la izquierda a la derecha según le convenga ¿a quién nos suena todo eso? entonces ¿cuál es el sisma del que ya habló además el propio Francisco y al que dice no temerle? no quiere decir que no se vaya a producir dice que no le teme no le teme entonces seguimos con el sello local vos te acordás que Cristina decía si me pasa algo miren al norte bueno Francisco dice lo mismo exactamente lo mismo con esa misma matriz culpa a Estados Unidos de los problemas de la iglesia culpa a Estados Unidos bueno es así realmente digamos Estados Unidos es el responsable de esta situación de la iglesia o es el argumento populista de izquierda que tiene que ver ese discurso antiimperialista bueno a ver primero para entender esto hay que ver de qué se trata esta interna que se produjo en el Vaticano que tiene un fondo muy dramático hay un arzobispo que se llama Carlos María Vigano italiano que fue muy influyente desde la época de Juan Pablo II fue casi la mano derecha hasta cierto punto de Benedicto XVI y fue embajador del Vaticano en los Estados Unidos lo que vio Vigano en Estados Unidos lo espantó ¿qué vio? bueno él denuncia que hay una corriente de la iglesia y sobre todo habla de un cardenal norteamericano que es Macarric Teodor Macarric que digamos produjo actos aberrantes con novicios con sus propios seminaristas y él considera que Francisco digamos ocultó estos abusos de Macarric y fíjate en conversaciones con periodistas durante un vuelo a Mozambique dijo que los ataques de Estados Unidos son un honor para mí es muy parecido a esto que dijo Cristina pese a que este señor Macarric es exactamente y quien lo acusa es italiano no es norteamericano entonces a ver acá hay algo interesante porque Macarric es muy cercano a la Argentina no solamente por su amistad por el Papa él viajó de hecho muchas veces a la Argentina él está vinculado con la congregación del Verbo Encarnado que tiene la sede en Mendoza y ordenó a varios seminaristas y después cuando se retiró se retiró justamente a esa esa congregación es argentina la fundó un argentino la fundó un argentino se llama Uriburu Monseñor Uriburu que además fue de alguna forma este fundador perteneciente a Tacuara o sea a ese brazo digamos del peronismo que una parte se fue a Montoneros y otra parte se fue a la AAA concretamente entonces el Verbo Encarnado fue dirigida por Miguel Vuela que está también acusado de graves abusos sexuales de grandes delitos bueno entonces conociendo estas conexiones locales de McCarrick se entiende un poco mejor la interna ¿qué hacía McCarrick? bueno McCarrick tenía una casa en la playa en Seagert en Jersey en Estados Unidos y a esa casa llevaba seminaristas a sus propios seminaristas y pasaba las noches con cinco o seis seminaristas cuando se hizo público y se supo el propio Benedicto lo puso en una suerte de reclusión lo puso a orar digamos es esto el castigo que es mucho para la iglesia y lo que denuncia Vigano es que Francisco le levantó de hecho digamos esos castigos esos castigos bueno esto produce digamos en la iglesia ¿por qué? porque Monseñor Vigano está apoyado por sectores efectivamente muy conservadores por lo que se llama la derecha pero McCarrick no es precisamente un revolucionario tampoco o sea eso es un forzamiento que hizo Francisco digamos para poner ese enemigo Estados Unidos es el enemigo en el medio de todo esto en el medio de todo esto donde realmente la salud de la iglesia está en peligro tuvo tiempo Francisco para según dice el Financial Times de reunirse con Alberto Fernández y dice el artículo que en esa reunión de Francisco con Alberto se cocinó la incorporación de masa y digamos la unidad del peronismo que dio estos frutos o sea ya ves las 20 verdades peronistas en una mano y los 10 mandamientos en la otra me hacía acordar de un chiste que el propio general Perón decía en una entrevista espectacular que le hace un periodista le pregunta bueno cómo es la conformación de las distintas fuerzas la correlación de fuerzas en la Argentina y Perón con esa picardía que tenía dice bueno el 50% son radicales el 40% son socialistas el 10% son conservadores y el periodista le dice perdón y peronistas en general peronistas son todos ya venimos sí